Que los años quieren que se haga conmigo Si se llama su vida, que no hagas el mundo De una de las hombres, si una noche Dejo tu cuerpo y una mente a mi abogida Me conoces, mis errores Que el egoísmo se va en mi hombre en tu vida Eres mía, mía mía De una de las hombres, mi vida, lo que sabías Si no hubieras la señal de mi mamá Debería a tu esposo, tú quizás El sol es de esa gana, donde viene a morir Sigue siendo guía, guía, guía Foca de mi mamá ¿Qué es lo que nos hacía? 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 Pero el viento a que salte de amor No te sombras, si a la noche Que tu amor de tu cabeza ni a la comida Y conoces mis errores Y el egoísmo del dueño de tu vida Y es mi vida, mi vida mía No te hará nada lo que sabía No te sabías, si a la noche Que tu amor de tu vida No te sorprendizas Que solo estás para la vida Y el egoísmo del dueño Sigue siendo un día, un día, un día ¿Qué me parece un amor? No te sorprendizas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!